Seminario número 33, que se realiza siempre anualmente por la Asociación Argentina de Presupuestos. No es la primera vez que tenemos el gusto de estar en Ushuaia. Este año en particular vamos a estar hablando de presión tributaria, gasto público consolidado, educación, pobreza, y la problemática del equilibrio fiscal y de la deuda. ¿Cuál es el objetivo que se plantearon al momento de realizar este seminario en particular? Bueno, un poco lo que mencioné antes. Nos parecía que siempre se viene hablando bastante en los seminarios anteriores del tema coparticipación y le queríamos dar un enfoque de establecer dentro de ese mismo debate un poco el análisis de cuál es el nivel de impuestos que se considera óptimo, cuál es el nivel de impuestos que está en el resto del mundo, y por ende también del gasto, ¿no? Porque esto tiene que ser algo que esté equilibrado. Y bueno, quisimos continuar con la temática de educación que ya habíamos tratado en el seminario de Tucumán y agregamos el tema de pobreza, ¿no? Que nos parece un tema de coyuntura, que es una gran problemática, que lamentablemente ha ido empeorando y nos parecía necesario tenerlo dentro de los temas. ¿Va a continuar hasta el próximo viernes 10 de mayo? Y bueno, sabemos que hay muchos expositores que van a pasar a lo largo de estos días. Sí, estaríamos cerrando el viernes al mediodía. Bueno, estuvo en la apertura el ministro de Economía de la provincia de Tierra del Fuego, José Labroca, una especialista en política, viendo un poco la problemática. Ya pasó gente del Ministerio de Interior, de Nación, Jorge Rémez Lenikov, Ballesteros en la parte tributaria. Y bueno, estaríamos cerrando con la temática de deuda.